El participante que el público ha elegido, el participante que el público ha elegido para que se consagre número uno en esta edición de Gran Hermano. ¿Quién gana esta edición de Gran Hermano? ¡Es Rodrigo! ¡Festeja a Rodrigo, llora! ¡Festeja a Valmiria, lo abraza! ¡Felicitaciones a ambos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Felicidades. Chao, amigasio. Chao, Vic. Felicitaciones. No. Chao. ¡Diene mi acompiado! ¡Diene mi acompiado! ¡Vamos morir! ¡Vení, chicos, no quiero que levárnoslo por acá! ¡El gran caley de Rils, hermano, campeón de esta edición! Son 1.664 días que estuvo dentro de la casa nada más que 20 años nos han aprendido, nos han ido a reír. ¡Vení, ganás! ¡Vení para acá, que esto sigue! ¡Geral, hay una gran alfombra! ¡No me lo secuestres, que me lo tengo que llevar! Estamos viendo a Rodrigo, el ganador de esta edición de FH2012, la lucida, el agua de las espaldas. Vamos, vamos Rodrigo, te espero, dale, vamos. Mientras Rodrigo llega a este estudio, mientras viene Rodrigo el ganador de Gran Hermano, aprovecho para más agradecimientos. Aquí están mis compañeros del debate, a quienes quiero agradecer enormemente todas las horas que compartimos. Está Gastón Treseguet, Mariela Montero, ahí está Laura Ufale, Evangelina Ortiz, Eva, que vino a la final. Está Emi Boscato, grande a las medianoches, Joey Campovasi, Sebastián. A todos muchas gracias, Feli Iglesias no pudo venir, le mandamos un beso grande también y le agradecemos. Ya les dije, a toda la gente del canal que trabaja en esto, muchísimas horas. Se pasa la Navidad acá en la noche buena, a todos muchas gracias. A las autoridades de Telefe, a las autoridades de Mola, a Martín Puebla, a toda su gente, al equipo de producción tremendo que hace Gran Hermano, a la Laura Deluso. Ella y toda la gente que trabaja junto a ella haciendo este programa, que cuesta mucho sacrificio. Sergio Baiman, y me acuerdo un montón de nombres, pero si empiezo a mencionar gente, me voy a olvidar de alguno y ahí nos vamos a poner todos tristes. Señoras, señoras, señores, el ganador de Gran Hermano, Limo, Limo, Limo. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Qué importante! ¡Felicitaciones, campeón! ¡750 mil pesos! Chicos, Rodrigo, 750 mil pesos para vos. El premio por haber ganado, Gran Hermano, 164 días. Gracias, Luli. Gracias a vos. Venido con este premio por haber participado en este ciclo y la verdad que lo hemos pasado muy lindo. A ver... Venga, huelquita. Te voy a contar algo. Gracias. ¿Estabas con trabajo vos? Mamá, no sé si tiene trabajo todavía. ¿Qué tenés que hacer a la mañana? ¿Durante todas las mañanas? No, durante todas las mañanas. Nada. ¿Nada? Te conseguimos trabajo. ¿Querés trabajar en AM? Sí, quiero. ¿Verdad? Es el premio de Huayki. En lugar de treseguento, con treseguento. ¡Vamos! ¡Ahí estoy! ¡Va! ¡Ahí va! Están a ser compañeros de trabajo, ¿eh? Eh... ¿Vos puede que os avísame cómo te platicas? No, eso lo digo. Les mandamos un beso. Gracias a todos. Huayki, en AM. Bueno, chicos. Venga, ustedes los filaditas, ¿están bien? Chicos, se suman aquí atrás. Sí. Aprovecho para contarles que María Policia Tomás de Bahía Blanca es la ganadora de los 25 años. Vamos a correrlo, Luli. Vení. Vamos a cerrar este ciclo con todos los participantes en el estudio. Agradecerte, Luli. Un placer enorme. Gracias. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes. A todos los que han participado en este ciclo. Un placer enorme laburar en Telefe y hacer gran hermano. De las autoridades del canal, para abajo, a todos. A Jorge Real. Un beso grande y un abrazo. Jorge, te queremos. Gracias por el aguante. A todos. Martín Puerra, en demora. A todos. A todos. Gracias de verdad, Luli. Un placer enorme. Nos vemos en el próximo ciclo. Cuando nos toque, cuando sea. Nos vamos disfrutando con los chicos. Chau a todos. Gracias a mi familia por el aguante. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.